Y para Ruyo Servicios Técnicos Mario Ruyo Ramos Y para los amigos del Cerro de Pasto 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 Y para la gente de Racachaca Y para la familia Tafur Y para la gente de Chiquián Y para la gente de Chiquián Y para la gente de Tucci Cerro de Pasto Y para la gente de Chiquián Y para los amigos del Cerro de Pasto En las cantinas se va a tomar Por lo chico, la decepción En las cantinas se va a tomar Traigo más cerveza para mi tristeza Quiero olvidarla y jamás recordarla Tú eres la culpable pa' andar tomando A esta tira que rechándose bailarán ¡Alianza campeón! ¡Claro que sí! ¡Y dónde están los hinchas! ¡Alianza! ¡Arriba los brazos, Alianza! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba los brazitos! ¡Falcantando el cerro de trajo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Vamos ahora! ¡Y esta es una primicia! ¡Para todos mis amigos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Para todos los hinchas de Itzíparo! ¡La primerísima! ¡Ciobre a Mil Bocadillas! ¡Claro que sí! ¡Y para mis amigos la tinta, por supuesto! ¡Buena, Michelle! ¡Tinta! ¡Claro que sí! ¡Uuuh! ¡La Tali! ¡Curriza! ¡Vamos a cantarlo todos, Alianza! ¿Quién era donde te va? Hoy dice que ahora vendrá Una noche en flor de sal ¿Cómo está tu celular? ¿Quién era donde te va? Hoy dice que ahora vendrá Una noche en flor de sal ¿Dónde está tu celular? Me está sacando la vuelta Trampos agres sin fiel ¿Cómo dice? Me está sacando la vuelta Nunca vas a cambiar, mujer Me está sacando la vuelta Trampos agres sin fiel Me está sacando la vuelta Nunca vas a cambiar, mujer Nunca vas a cambiar, mujer Una puertecita y otra puertecita Una puertecita y otra puertecita Una puertecita y otra puertecita Salud, salud Abuelito Tafur Arriba los brazos, arriba los bracitos Arriba los brazos, arriba los bracitos Como dice Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Raúlito Tafur Salud, salud Salud, salud Y para la gente Gente de Cerro de Paso Fuera Dime, 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 qué Quién piso cambiar Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime, qué Pero quién piso cambiar Ya no eres la misma Ya no eres igual Eres interesado Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día nos pagará Es interesado Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día nos pagará Claro que sí Ibarafraga, Fatri, Willy Córdoba, Trinidad Mi gran amigo de Tinta ¿Sí o no? Y otra provincia De la gran canta Yófila, Mónica Chica Claro que sí Para bailar y gozar Arriba las chelitas Arriba las chelitas Arriba las chelitas Arriba las boteras Sirvanse hielos Sirvanse hielos Y emborrachense Claro que sí Qué bonito Buñadita, Buñadita, Buñadita De ti me lo lloré Buñadita, Buñadita De ti me lo lloré Buñadita de mi don Buñadita, Buñadita Buñadita me gustas tú Buñadita de mi gozo Tú me gustas a mi mujer Buñadita de mi gozo Buñadita de mi corazón Buñadita de mi corazón Buñadita de mi corazón Tú me gustas a mi amor Arriba los brazos Arriba los bracitos Arriba los brazos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Buñadita de mi gozo Y para cerro del pasco Claro que sí Arriba los bracitos Para la linda gente De Guadalaz Y para nuestros amigos De Catac Por supuesto ¿Cómo se? He prohibido a mis ojos Que llame en directo He prohibido a mis mails Que llame en directo Y a mi corazón Le hice un rato Con la antigua de mi gozo De un desquitado Y a mi corazón Le hice un rato Con la antigua de mi gozo De un desquitado De un desquitado ¡Qué bonito! Arriba los brazos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Los hinchas de Schofi La Arbón y Gachita La Primerísima Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Y cantando que es nercito cara de tene Y más Siempre bien lo sabía ¡Qué bonito! Y para la gente de recrachaca Para la familia te apurco mucho cariño ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No, no, no me atrevas por ella ¿Por qué no va a poder la pena de comerla? Y si tiene un minuto No, no, no me atrevas por ella ¿Por qué no va a poder la pena de comerla? No, no, no me atrevas por ella Y así que un minuto Por qué no Por qué no Y olvidé de eso muy falso un brazo de otra mujer Por qué no Por qué no Y olvidé de eso muy falso Empresas de otro lado Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me olvidé de eso por paso en brazos de otro lado ¡Hey, hey, hey, hey! Sí, señor, para bailar, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar Sí, sí, qué bonito Y sabiendo los regalitos, a ver, vale, sí, por acá, a ver, qué bonito Arriba, arriba los brazos, arriba ¡Qué bonito! Ahora que sí, y ya sabiendo más regalos Arriba, 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 arriba ¡Ya, ya, ya! Ya se fue, ya se fue Claro que sí, por allá Y ya se viene más, ya se viene más Claro que sí, para bailar para gozar Arriba los brazos, arriba los bracitos Arriba los brazos, arriba los bracitos Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Ey! 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 ¡Zapateadito! Una vueltecita y otra vueltecita Los sombritos, los sombritos, los sombritos ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! Para que le vaya bien y lo goza Combinito público de Guaraz